Obran en secretaría las renuncias que he presentado a la presidencia del cuerpo y a la banca de diputados. A partir de la aceptación de esta honorable Cámara, se va a votar por signos, sírvanse marcar su voto, resulta afirmativa. Así que quiero, entendiendo el acuerdo de labor parlamentaria, simplemente y brevemente agradecerle a todos y cada uno de los trabajadores de esta casa que a lo largo de estos 996 días que me tocó estar al frente de la Cámara, nos acompañaron con un esfuerzo enorme, con un compromiso único y entendiendo además la complejidad o las complejidades que nos tocaron vivir. Quiero agradecerle a cada diputado y diputada, si hay algo que me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que hablar, es aprender a tolerar, es a convivir en la diferencia, es a intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo y muchas veces con resultado negativo, a buscar acuerdos. Pero sobre todas las cosas me enseñó a valorar y a respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante. Muchos de los que estamos acá, en muchos temas podemos pensar distinto, pero no tengo ninguna duda de que todos los que están acá tienen una enorme pasión por tratar de construir de esta casa nuestra que es la Argentina, un lugar todos los días un poco mejor. Y en las peleas, en los debates, en las discusiones, pero sobre todas las cosas en los acuerdos, sepan que me llevo el mejor de los recuerdos de todos y cada uno de ustedes, aún de aquellos con los que pensamos absolutamente distinto. Quiero agradecerle a mi bloque por la responsabilidad que me asignó a lo largo de estos dos años y medios, a Germán, a Máximo, a Cecilia, a Pau, a Cristina Álvarez Rodríguez que ya no está, porque el trabajo... Ah, que ya no está en la banca, pero estás. Porque la presidencia de la Cámara no existe si no hay una tarea de todos aquellos que a lo mejor no se sientan acá, pero que trabajan en el armado de las sesiones. Me llevo la alegría de haber podido hecho funcionar a la Cámara en pandemia, de que hayamos podido entre todos hacer funcionar a la Cámara en pandemia. Recorrimos el desafío de la virtualidad. Ahí la veo a Dolo, no está la negra, pero también trabajó mucho. La negra Camaño sí está, pero no la negra Vilar, que también trabajó mucho cuando teníamos que empezar a experimentar en lo desconocido. Y siempre lo desconocido puede sonar o puede generar miedos, pero también nos genera desafíos a todos y cada uno de nosotros. Y quiero decirles que me voy con una convicción. Muchas veces he escuchado que el Congreso es el ámbito de los acuerdos, que es el lugar donde las distintas fuerzas políticas representadas de alguna manera pueden encontrar consensos. La Argentina necesita que más allá de nuestro debate apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado, de darle un camino de largo plazo alrededor de aquellos temas que todos, absolutamente todos los que estamos acá, estamos convencidos que pueden transformar la Argentina. Y hoy termina una etapa para mí y mañana empieza otra. Y sepan que desde mañana, en esa nueva etapa que empieza, voy a venir una y cien veces a esta casa, que es la casa del pueblo, la de la democracia, a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país un poquito mejor, poder, podamos más allá de nuestras diferencias, darle a los argentinos en cuatro, en cinco o en diez temas políticas de Estado. El año que viene, en el debate electoral, seguramente en otros temas nos pelearemos, pero no tengan dudas de que si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante porque la Argentina es un país con enormes riquezas que tiene que transformarla en riqueza en riqueza para su sociedad. Muchas gracias. Aplausos 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 En el nerviosismo por tratar de no emocionarme, ya me había emocionado en el bloque, me olvidé de la parte más importante de lo formal. Invito al diputado Omar De Marchi a asumir la presidencia de la Cámara para la elección de autoridades. Y de verdad y de corazón, gracias a todos.